El camino empieza a la mitad del mundo, caminamos sobre ruedas y es mejor tomar la casa para llamar la fiesta del río del mar y la canción Es la canción más que una voz, un alma tegral Me nació en cada flor de la avenida, por las cortinas del avión El camino espera y dejamos el fuego en la arena, que es mejor para dormir Y va creciendo el sentimiento que luego no será, pero deja que decir Y será mejor tomar la casa para llamar la fiesta del río del mar y la canción Y este es el coro que está facilísimo Del río, del río, del río, del río, del mar y la canción Del río de nuevo del mar y la canción muchas gracias gracias a Silvia por la invitación a Heidi si no le agradezco a la jefa si no le agradezco a la jefa